¿Qué pasa perritos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar acerca de las nuevas cartas swap que trae obviamente el mes de abril y que EA trajo algo interesante y que trajo un icono gratis, literalmente porque eso fue lo que trajo, un icono gratis para todos ustedes La dinámica que tenemos siempre de las preguntas, pues hoy no la voy a hacer porque realmente el video anterior tuvo que ver con el aplicativo que espero que ya todos hayan descargado, el de NocaFoot, los que no sepan que es, es algo que sirve para snipear, para hacerte cabión mejor dicho, es un complemento muy bueno para la web app que espero que estén descargando y que ya hayan descargado sin embargo, pues abajo les voy a dejar el link del video para que regresen al video, lo vean y demás pues para que puedan tener ese aplicativo, pero hoy más que nada, estábamos en directo y salieron muchas preguntas precisamente de qué hacer con los swaps, Maru, ¿qué recomiendas? Maru, ¿cuáles son las mejores opciones? Maru, ¿tú crees que si me hago, no sé, al icono o si me hago a PP es mejor? etc, etc entonces hoy les quiero hablar precisamente de esto y es las distintas opciones que hay y cómo les puede beneficiar a ustedes hacer X swap o Y swap antes que nada, pues les cuento que ahora estamos en Mixer, para los que no sepan, justo ahí abajo ahora pues obviamente cambié el overlay y demás, pero abajo sale la X de Mixer, ¿no? Itzamaro, mixer.com slash itzamaro, abajo les voy a dejar también el link en la descripción para que me sigan, estamos haciendo directo todos los días a eso de las 6 de la tarde, hora española, medio día, hora colombiano todos los días estamos en directo con mi amigo Conrajen y pues ahí estamos activos pendientes de cuando salió un SBC, de lo que sea, para tratar de hacer el traeo más rápido posible como ha pasado ya en varios casos, que por ejemplo hoy con Meunier, les muestro rápidamente como una de las cartas que salió fue Meunier, Food Birthday, y ahí arrancamos el tema de los swap una de las cartas que salió fue Meunier, entonces aprovechamos y compramos porque esta carta estaba como en 2.30 y debido al pánico que tuvo, llegó a 190 inclusive había algunas que se vendían a 180 y 185 llegó a 190 y eso para mí me pareció, o sea, a mí me pareció que es un buen precio recomendamos también en el directo, hubo gente que lo estaba consiguiendo a no les va a mentir, hubo gente que lo estaba consiguiendo en Play a menos de 190 entonces ahí comienzan a hacer un poco de profit poco a poco de hecho pues ya digamos que ya no están a 190, ya están un poquito más caros sin embargo si lo llegan a ver a menos de 190, yo creo que sigue siendo una buena compra de todas formas porque falta esperar a que suban y han sufrido mucho de pánico de hecho creo que en esto, o sea, justo en este momento todavía está en 190 por si quieren dejarse ir a comprar alguno u otro yo lo que pasa es que yo ya tengo como 10, pero bueno entonces ese tipo de cositas, por ejemplo en Play que bajó de 200 y ya está como en 215 pues rebotó más rápido que lo que ha rebotado en Xbox entonces pues ahí tienen el, ahí les dejo el dato ahora sí quiero digamos entrar a hablar específicamente de las opciones que ustedes tienen con los food swaps cómo las pueden gastar de la mejor forma y dependiendo de qué objetivo tengan ustedes con su club cuál opción tomar entonces lo primero es hablemos del ícono Baby que creo que eso es lo que la mayoría de gente quiere saber entonces están dando un pack de ídolo básico que básicamente es el ídolo o el ícono Baby la primera versión de todos los íconos como tal, acá no hay ningún ícono que ustedes digan que valga la pena digamos salvo Vieira, Eusebio, Cruyff, digamos que Ronaldinho, Nazario o sea, los básicos pero realmente no hay ninguno que no diga uff, me muero por tener un lead man en Baby entonces como tal, si es para sus equipos yo no les recomiendo un pack de ídolo básico pero ahora bien si ustedes, digamos por su parte, quieren hacerse algún ícono top o sea, alguno de ya estoy hablando voy a decirles por ejemplo no sé Maldini, Blank, no sé Best, Van Basten, Henry, Yashin, lo que quieran estos, digamos, Maldini como tal requiere un ícono si ustedes se dan cuenta acá necesita sí o sí un ícono en alguna parte está ¿dónde está Maldini? con el ícono acá está, emblemático entonces requiere un ícono como tal si ustedes hacen el ícono Baby porque hicieron los 14 los 14 swaps que igual no es tan fácil hacer no digan como ay, si 14 swaps se hacen perdón se hacen rápido no, no, no no necesariamente se demora más tiempo digamos porque necesitan hacer SBCs necesitan jugar squad battles necesitan cumplir con objetivos entonces llevar el registro de los 14 swaps es un poco más complicado ¿qué vale la pena o no? yo diría que sí entonces por 14 ustedes se podrían hacer el ícono Baby y el ícono Baby más o menos se ahorran 330k pero no solo se están ahorrando 330k que sería el precio que tendrían que comprar un ícono para entregar para un ícono Prime digámoslo así adicionalmente al entregarlo a ustedes les dan un sobre de 100k entonces como tal se están ahorrando 330k y ganando un sobre de 100k entonces ahí se están ahorrando un poquitico de dinero ¿saben? o sea, sirve y vale la pena ahora bien hay que tener en cuenta una cosa si ustedes son como yo yo venía ya preparado para hacer los íconos que yo quería entonces por ejemplo yo ya tengo a Nakata a Vareci y a otros íconos que yo tengo ya listos para entregar cuando salgan Eusebios Ruculit y demás si es que llegan a salir pues a mí no me vale la pena hacer el pack de ícono básico entonces realmente digamos que depende de la situación que ustedes estén si ustedes digamos que ya tienen unos 2 o 3 íconos para comenzar a hacer los íconos prime que valen la pena pues no hagan el ícono baby ¿cierto? pero si no tienen y quieren hacer a un Maldini a un blanco algo que requiera un ícono lo recomiendo hacer esa es la primera opción ¿listo? la segunda opción entonces ¿cuál es? Maro si yo me hago nada más 7 swaps que es como el promeo que se hace la gente ¿qué cojo? mi opinión cojan a Meunier me parece que Meunier es una carta decente que seguramente la pueden usar como revulsivo como MSD y que vale la pena ¿listo? pero estoy pero antes me adelanté un poquito y si ustedes igual hacen los 14 swaps porque igualmente a veces los hace la gente ¿en qué deben gastar sus swaps? si no van a hacer íconos les gusta hacer SBCs pero no van a hacer íconos ¿cierto? entonces por ejemplo ustedes me dicen no, no, no a mí me gusta por ejemplo hacer flashback me gusta hacer premiums o lo que sea pero yo no hago íconos no cojan a Douglas Costa Douglas Costa es una carta que igual aunque sea muy buena no lo recomiendo porque les gusta hacer y les gusta hacer SBCs ¿qué recomiendo yo que hagan con los SBCs? fácil cogen a Robertson a Werner ahí en esto van 11 swaps y con 3 más que es Pepe ahí tienen los 14 swaps y consiguen 2 IF de MEA 87 y un IF de MEA 86 más o menos en valor hagan lo siguiente un IF de MEA 87 vale 55 o 60k entonces ahí ya se están ahorrando 120 sin importar si Tim o Werner vale 120 mil monedas o no no como ustedes lo van a utilizar para SBC la carta vale lo que les costaría salir a comprar en el mercado un IF de MEA 87 entonces Werner lo utilizarían entonces ahí van 120 y Robertson se ahorran como 40k digamos porque es un IF de MEA 86 piénsenlo de esa forma entonces están ahorrando 150 160 mil monedas en ese sentido vale la pena utilizar estas cartas si ustedes no se hacen íconos si se van a hacer un ícono es mejor tener los 14 swaps en íconos ¿listo? entonces depende de lo que les digo si ustedes son más de flashbacks y no de íconos pues esta tripleta la triple corona sería lo ideal ahora que si a ustedes les gusta de casualidad abrir packs pues obviamente yo recomendaría el pack ultimate ya depende de lo que ustedes quieran si de casualidad Griezmann entra en su equipo o no pues pueden hacer a Griezmann o no yo en realidad recomendaría más que nada digamos como Meunier si hacen 10 nada más Meunier y Pepe realmente en esos sobres poco sale o si hacen 10 pueden hacer o si hacen 7 no sé por ejemplo Megapack especial y Pepe si me hago entender ya depende como lo quieran combinar ustedes yo ya estoy ahorrando mis sobres de hecho para los Tots que cuando salen los Tots no salen como el mes y medio lo que sea pero de aquí a que lleguemos pues puedo ahorrar más sobres y así traerles un pack opening muy chévere y acá tengo inclusive sobres vean Megapack especial sobres de 100k etc que podemos utilizar para eso entonces ya entra la cuestión de si ustedes se van a hacer los 14 trucos o no yo realmente yo sé que yo no me los hago yo usualmente me hago 3, 5 máximo 7 entonces yo estaré con Pepe si o si me parece que si ustedes les gustan los SBCs y no se van a hacer el icono si o si si o si yo haría Nicolás Pepe que es un if de media 87 por 3 swaps de los cuales ya nos dieron 1 por entrar al juego ya nos dieron 1 swap de resto pues seguramente por objetivos jugando Rivals o FUT Champions van a lograr conseguir 2 swaps más y van a tener entonces un if de media 87 para cuando hagan SBCs sin importar el SBC que sea van a tener ya al menos como el jugador que les sirve más allá de eso ya de verdad depende muchísimo si ustedes les entra en su equipo Douglas Costa o Griezmann pero mi consejo es si ustedes llegan a hacer los 14 hagan el icono básico lo peor que les puede pasar es que les salga un sobre basura lo sacan y lo entre o sea le sale un jugador malo lo entregan por el icono que se quieren hacer por Maldini Gullit no sé el que sea que haya en ese momento y ahí sacan un sobre de 100 cada vuelta por último les quiero decir idealmente espérense hasta el final de abril no obviamente hasta que pase el mes y se salgan los swaps pero tienen 28 días espérense por ahí hasta el 25 de abril que ya tengan ustedes todos los swaps que tal vez ya que al 25 hayan salido más iconos que ustedes tal vez no sabían que salían entonces ahora están antojados de hacerse a tal icono y de esta forma les sale más barato o así sucesivamente ¿saben? entonces mi consejo es espérense a ese momento para ustedes decidir cuál digamos es su su approach al asunto más allá de eso más allá de eso yo les recomiendo además digamos que la ventaja que tiene hacerse el pack de iconos sobre el ultimate es que a la larga ustedes entregan el icono y van a recibir un sobre de 100k eso es como lo mismo entonces pues ojalá les salga de usted ojalá les salga Cruyff ojalá les salga Ronaldinho Nazario el que quieran Pelé Maradona no sé el que quieran pero si no les sale lo entregan en el icono que ustedes se quieren hacer y se ahorran 300 350k y se ganan un sobre de 100 porque literalmente EA nos está dando un icono gratis el problema es que pues toca trabajar para hacerlo porque pues gratis en realidad no hay nada en la vida pero contánlos lo está dando gratis no toca gastar monedas para hacerlo malo que algunos toca hacerlos por SBC los SBC de swap se hacen con las cosas que ustedes tienen en el club no necesitan más es así de sencillo entonces pues bueno no siendo más lo único que me queda uy se vendió algo algo gordo se vendió lo único que me queda en este momento es agradecerles por todo el apoyo que están dando al canal en abril vamos a traer muchos videos yo creo que al menos 4 videos semanales vamos a traer al canal de YouTube así que si no están acá suscritos suscríbanse tratemos de llegar a no sé 400 likes y les mando un abrazo a todos y chau chau